En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo resucitado, que nos muestra a Dios, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las obras que hago no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Crean. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos, por las obras. Les aseguro que el que crea en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y yo haré que todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Toda la vida de Jesucristo fue un mostrar al Padre. Procuró con sus gestos, con sus palabras, con sus silencios, en plena vigilia y aún en el descanso de la noche, revelarnos a Dios. La plenitud de la manifestación de Dios Creador la encontramos en la vida y en el testimonio de Jesucristo. ¿Cuánto nosotros mostramos a Dios realmente con nuestro modo de ser, con nuestros gestos y palabras, cooperamos a la manifestación de Dios? ¿Somos, somos, la expresión en griego diría, somos de verdad una epifanía de Dios? ¿O por el contrario, deformamos, ocultamos o distorsionamos la presencia de ese Dios en medio de todas las cosas? Pidámosle al Señor que, lejos de intentar mostrarnos o validarnos a nosotros mismos, podamos ser hombres y mujeres en una constante epifanía. Que nuestra vida sea, y lo pedimos en este mes vocacional, un mostrarles a muchos a Dios, para que reconociéndolo a través de nosotros, crean en Aquel que nos envió. Unámonos ahora en comunión espiritual, diciendo juntos, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.